La semana pasada comenzamos nuestro camino para formar parte de la resistencia de la casa de papel y como ya te pudiste haber dado cuenta y que inclusive yo creo que ya te lo maratoneaste fue el final de temporada, ahora sí final de toda esta historia de la casa de papel. Es por eso mismo que aprovechando todo el hype que esta serie nos ha dejado recapitularemos los 10 mejores momentos de esta serie que tanto a ti como a mí nos dejó pegados al televisor por su drama, acción y diferentes personajes que no solamente se robaron el dinero de un banco sino que también se robaron nuestros corazones. Cabe recalcar que este video contiene spoilers de las 5 temporadas con excepción de los últimos 5 capítulos que se estrenaron el día de ayer. Y es que sí, posiblemente seamos malos por aventarte tanto spoiler pero tampoco somos tan bastardos como Arturito. Así que una vez aclarado esto ya sabes que me sigo llamando Hidalgo y ahora Claquetazo te presenta los 10 mejores momentos de esta serie La Casa de Papel. ¡Comenzamos! Número 1 El canto Bella Ciao Obviamente si hablamos de La Casa de Papel no podemos dejar de pensar de su característico y único himno, este canto Bella Ciao 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 Un himno que fue utilizado en la realidad en la Segunda Guerra Mundial por parte de los italianos con el fin de vencer a los fascistas. Y en esta serie podemos ver cómo es que los policías encuentran en algún momento la evidencia para atrapar a la banda del profesor mientras que él mismo se encuentra en esta escena del crimen recordando el momento donde estuvo con Berlín donde están precisamente hablando sobre lo bueno y lo malo del plan y también de sus personas sentando las bases para lo que será el mayor atraco en la historia de toda España regalándonos una hermosa escena donde vemos por primera vez cantando completamente de viva voz el himno de Bella Ciao Un canto que se volvería su himno y la banda se encargaría de entonar cada que logren cada uno de estos tan peculiares y tan difíciles objetivos Y que fácilmente pudiste haberla escuchado tanto en canciones de electrónica como en canciones de bachata de reggaetón En todos lados la escuchamos una vez que esta serie se posicionó entre las mejores que tenía el catálogo de Netflix Número 2 El Profesor Méndigo A lo largo de las 5 temporadas que tuvo esta serie El Profesor nos ha demostrado en más de una ocasión que está completamente adelantado a su tiempo y siempre tiene un plan B para cuando las cosas salen mal Pero inclusive cuando estos mismos planes no llegan a funcionar El Profesor nos ha enseñado su habilidad para improvisar y salirse siempre con la suya Y un claro ejemplo de esto es cuando la jefa del contingente policial es decir Raquel Murillo estuvo a punto de encontrar al líder y cabecilla de este gran atraco de España Y aunque no conocía de manera física al Profesor tenía rastreado el auto con el que se escapó por lo que a nuestro protagonista no le quedó de otra más que acelerar el paso hacia un desecho de vehículos limpiar completamente todo tipo de seña o de cosas que pudiera inculparlo dentro de este coche y al borde de la acción para que no lo encuentren opta por destruir esta imagen perfecta que vemos del Profesor para hacerse pasar por un mendigo, homeless o vagabundo como tú quieras llamarle con el fin de que no fuera descubierto Una escena que inclusive lleva tanta emoción al grado de que él mismo se orina y también se rompen las fosas nasales para distraer a las autoridades de la persecución que tienen con él siendo el mismo el propio cebo que hará pasar desapercibido al Profesor Profesor se había convertido en un despojo humano para huir pero faltaba un plus de interpretación para salir del jaque mate y entonces lo hizo Número 3 Encuentran tierra Hace unos minutos les contamos que el canto de Bella Chao es un himno que entonan estos grandes atracadores de banco cada vez que el grupo se encuentra de una manera alegre y por supuesto motivado y este cántico nos lo dejan una vez más en claro cuando la banda se encuentra en la caja fuerte luego de que Moscú pasara varias horas buscando tierra y por fin la encontrara a lo que el resto de los integrantes del grupo se suma a esta celebración y cantan todos juntos Bella Chao además de que también sumado a esto Nairobi logra hacerse de 400 millones de euros convirtiéndose en uno de los mejores momentos de toda la serie sin importar inclusive en algunos momentos si es que son los malos de esta historia y al momento que ellos entonan Bella Chao, Chao, Chao lo único que esperamos todos es que estos chavos se salgan con la suya ¿Qué os pasa? Número 4 La muerte de Berlín Pasamos un gran momento como lo fue el anterior para ahora darle entrada a un momento a una de las escenas más desgarradoras que nos tocó vivir cuando lo vimos por primera vez en esta serie y es que si bien Berlín en más de una ocasión tomó muy malas decisiones como jefe de toda esta banda logró redimirse de la mejor manera posible cuando el grupo se encontraba escapando de la policía por medio del túnel que habían construido hasta que Berlín junto con Ariadna deciden quedarse con el fin de que ganen mucho más tiempo y sus compañeros logren salir de esta manera vemos un fuerte tiroteo que inicia con Berlín y Ariadna en contra de la policía mientras que el profesor se rehúsa a toda costa a dejar a Berlín pero desafortunadamente para este último a esas estancias del partido ya está todo perdido pierden la vida en combate justo para que en ese momento nos entendemos nosotros que Berlín y el profesor en realidad no solamente eran colaboradores sino que también eran hermanos te quiero mucho hermanito no lo olvides Número 5 la entrada al Banco de España si creíamos que el grupo se había volado la barda con el atraco que realizó durante las dos primeras temporadas no sabíamos lo que decíamos hasta que vimos el regreso de este grupo ahora atracando el Banco de España y es que con todo el dinero que lograron recaudar durante su primer atraco ahora todos estos delincuentes hacen un completo caos para obtener su entrada triunfal al Banco de España con camionetas blindadas uniformes del ejército armas tecnología para escuchar al enemigo y sobre todo 140 millones de euros lloviendo del cielo para tener a la gente de su lado estas fueron algunas de las ideas que tenía el profesor y compañía para comenzar con su regreso a los atracos de los bancos y también obviamente con el fin de recuperar a uno de sus miembros más importantes Río vamos a pelear golpe por golpe y esta vez vamos a robar a lo grande número 6 el plan París-Nisboa durante toda la serie la casa de papel nos ha dejado bastante claro que tratar de entrar o salir de los bancos que atraque el grupo es prácticamente entregarse a la policía para posteriormente morir asesinado o en el menor de los casos que seas arrestado es por eso mismo que muchos considerábamos una misión de muerte cuando el profesor transmitió una señal para que ordenara que transportaran a Lisboa por medio de un helicóptero con lo que no contaba la policía es que los chicos del profesor interceptarían este helicóptero dejándole a otra mujer creyendo que era Lisboa mientras que la verdadera se encontraba rumbo al banco con el resto del equipo disfrazados sin duda alguna lo mejor de este momento es la llegada de Lisboa cuando todo el grupo festeja la manera en que engañan a la policía para lograr su llegada al grado de que inclusive Tokio quien no tiene una muy buena relación con ella se alegra por verla y todos empiezan a gritar que terminarán este atraco por Nairobi algo que por supuesto a todos nos dejó con los pelos de punta y nos dejó con muchas ganas de más cuando vimos que Alicia Sierra había capturado al profesor cortando de alguna manera esta gran emoción que se vivía por la entrada de Lisboa Número 7 Declaración de Guerra Uno de los mayores dolores de cabeza que tuvo el grupo durante sus últimas temporadas no fue sorprendentemente Arturo sino la embarazada policía Alicia Sierra una de las inspectoras que se encargó de obstaculizar a toda costa los planes que tenían nuestros atracadores favoritos a pesar de que muchos decían que no haría mucho porque estaba embarazada y la ocasión donde más frustra los planes es cuando al final de la tercera temporada usa al hijo de Nairobi para que ella se acerque a las ventanas del banco y en este momento de dramatismo y también de flaqueza por parte de ella al tener a su hijo de frente uno de los francotiradores le dispara directamente mientras que a la vez pide que fingen el asesinato de Lisboa esto con el objetivo de que el profesor escuche la supuesta muerte de su amada siendo algo que no solamente deja impactado a nosotros que no sabíamos de alguna manera todo el plan que tenían sino que también impacta completamente al grupo y que cuando se dan cuenta de todo este caos que está a punto de llegar para ellos no les queda más de otra que disparar un cañón hacia una camioneta de policías que está a punto de entrar dejándonos a una Nairobi peleando entre la vida y la muerte al profesor verlo completamente destrozado por primera vez y a Tokio recostar en el piso del banco luego de declararles la guerra y también mostrarse ahora sí como unos verdaderos criminales sin alma ante el público que los está apoyando número 8 la muerte de Nairobi el susto de muerte que nos dieron con Nairobi en el final de la tercera temporada se quedó solamente y afortunadamente en eso un susto de muy mal gusto para nosotros que ya éramos aficionados de esta mujer pero lo que no sabíamos nosotros como fanáticos era que esto solamente era un primer aviso del destino que tendría Nairobi en la siguiente temporada y es que si al final de la cuarta temporada el jefe de seguridad de nombre Gandia intenta volverse un héroe de su país y toma como rehén a Nairobi poniendo al grupo de cabeza y sin siquiera pensarlo o negociarlo cumple su promesa y le pone un disparo a Nairobi justo entre las cejas en la frente y por si la pérdida de uno de los personajes más importantes y queridos de la serie fuera poco la escena está acompañada de otra toma enfocando completamente a Nairobi reencontrándose con Berlín Oslo y Moscú personajes que al igual que ella fallecieron y ahora le están dando la bienvenida a la reina del matriarcado que te iba a matar Número 9 El robo del oro vikingo en Dinamarca uno de los atracadores más queridos con el paso de las temporadas en la casa de papel es sin duda alguna el personaje de Berlín el cual si bien murió durante la segunda temporada su personaje llegó a tener tanto éxito que lo trajeron de regreso no una ni dos veces sino infinidad de veces a manera de flashback además también de ubicarlo en recuerdos que tenía el profesor trayéndonos con esto la escena de el flashback del robo vikingo de oro en Dinamarca en el cual Berlín como buen padre de familia le enseña a su hijo Rafael el arte que es robar esto también agregándole la adrenalina que se siente el pertenecer a este mundo y es que el plan de estos dos es el robar una pieza de oro vikingo que se encuentra dentro de un palacio para intercambiar el tesoro verdadero por una réplica que está completamente hecha por uno de sus secuaces para que de esta manera le enseñe a su hijo cómo es que se roba en familia en familia ¿Papá? 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 ¿Qué has hecho? Educarte ¿Educarme? No me lo puedo creer ¿Acabas de tirar dos mil kilos de oro? Son 15 millones de euros Número 10 La muerte de Tokio Cerramos este top con la baja más reciente que tuvo el equipo de la casa de papel y que vimos en esta primer parte de la última temporada y es que Netflix durante la promoción de esta serie nos dijo que iban a ser un sacrificio más de un miembro del equipo en la que muchos decían que el que iba a morir era el profesor y otros tantos estábamos esperando a que se cargaran por fin a Arturito pero lo que menos nos imaginábamos es que la víctima fuera una de las ícono mujeres más importantes de toda esta serie Tokio cuando nos dejó en claro que no moriría de vieja en una cárcel sino de manera heroica haciendo algo por su equipo a como nos tenía acostumbrados y es que luego de un fuerte enfrentamiento esta chica queda acorralada por los militares y Tokio quien soñaba con la libertad y el dinero muere acribillada por los que a nuestra consideración son los chicos malos no sin antes llevarse al asesino de su mejor amiga Nairobi y esto lo hace al explotarle una granada en toda la cara de Gandia y dejando tanto a los buenos como a los malos de esta historia con grandes bajas por cada uno de los bandos pero sin duda alguna el sumar la despedida de un personaje tan importante como Tokio la escena desgarradora que vemos de Ryo tomando su mano y todos sabiendo que está a punto de morir además de agregarle que parecía que no habría manera de que ella salvara una vez más al equipo nos llena de mucha emoción al grado de que inclusive a muchos estoy seguro que se nos salieron las lágrimas y bueno amigos de esta manera llegamos al final de este top 10 con los mejores momentos que se vivieron en la serie de la casa de papel una serie que si bien en algún momento estuvo a punto de perderse debido al bajo rating que tuvo en cadena 3 afortunadamente salió Netflix la salvó y la convirtió en una de las franquicias más importantes y que todos queremos evitar en algún momento no me refiero a los robos sino a el estilo y la manera de siempre defenderse ante las injusticias que nos trae la vida diaria si bien sabemos que nos faltaron muchos momentos que se estrenaron en esta segunda parte y que son momentos icónicos y que también van a reventar el internet hay otros que nos faltaron agregar de temporadas pasadas pero no porque creyéramos que fueron menos importantes sino porque simplemente eran los que a nosotros cuando vimos la serie nos sacaron más momentos de tensión frustración y alegría te recuerdo que si te gustó este video nos ayudas bastante regalándonos tu like compartiendo el video con quien tú quieras amigo primo prima tío abuelo con quien es más con quien tú creas que sería un muy buen atracador aunque repito no se los aconsejo que lo hagan y también te recuerdo al último y no por eso menos importante que te suscribas a este canal para que no te pierdas todo el contenido que estamos realizando y de hecho si te llegaste a perder algo de este contenido aquí arriba te dejo una pestañita donde vas le picas y te lleva a otro video que podría ser de tu agrado que podría ser el claquetazo de esta semana o por qué no otro top que también te gustaría y podrías disfrutar de este lado te dejo nuestras redes sociales facebook instagram tiktok en todas nos encuentras y en todas te puedes poner a comentarnos cuál es la escena que a ti a ti precisamente te sacó las lágrimas te emocionó te hizo que pegaras tremendo gritote como yo cada que se salían con la suya y te recuerdo que también mi nombre es Hugo Guzmán en este caso dejamos el personaje de Hidalgo y estamos de luto porque se cargaron al pobre de Catepec al pinche Arturito todavía no se lo cargan pero Catepec se lo cargó la chinga nos vemos hasta la próxima adiós una matina mi sono asato o vela chao vela chao vela chao chao una matina mi sono asato e